Amigos, saludo a Jason, el Cardenal de la Salsa. Hoy le envío un saludo muy especial a Ailín y Milagros Pasión. Bienvenida a Barranquilla. Bendiciones y que esta venida a nuestra ciudad sea maravillosa. Les envío un abrazo fuerte y bueno, le dedicamos el tema que estamos promocionando ahorita, que se llama A Ti. A ti, sigo gritándote desde el silencio, que vuelvas otra vez, ay que yo te quiero ver. A ti, que por instinto te extraña mi cuerpo, me canso de buscar y no te puedo hallar, no. Lo dice el Cardenal de la Salsa, ay. Hoy, en el silencio de mi habitación, sigo hablándole a mi corazón, de ti. Hoy, cuando pasó lo que nunca esperé, después de amarte como yo te amé, a ti. Te fuiste lejos de mi vida y ahora no sé qué hacer. Te busco entre mil personas y no te puedo ver. Voy a arrancar de mi mente esta terrible obsesión, pues tú no vuelves y lo debe entender mi corazón. A ti, sigo gritándote desde el silencio, que vuelvas otra vez, que yo te quiero ver. Mira a ti, que por instinto te extraña mi cuerpo, me canso de buscar y no te puedo hallar, no. Hoy, al caminar ya no sé dónde estoy, no es como un ciego en laberinto voy por ti. Ya, ya me he cansado de tanto esperar, por tu sonrisa y verte llegar a mí. Te fuiste lejos de mi vida y ahora no sé qué hacer. Te busco entre mil personas y no te puedo ver. Voy a arrancar de mi mente esta terrible obsesión, pues tú no vuelves y lo debe entender mi corazón. Y a ti, sigo gritándote desde el silencio, que vuelvas otra vez, que yo te quiero ver. Y a ti, que por instinto te extraña mi cuerpo, me canso de buscar y no te puedo hallar. Me siento triste desde tu partida, no sé dónde fuiste, no sé qué me hiciste, pero te aseguro, reina linda, que te llevaste mi vida. Si tú y yo soy automata del tiempo, soy como una hoja que se lleva el viento, como quien camina un laberinto triste, oscuro y sin salida. Y a ti, sigo gritándote desde el silencio. Dale, mambo, L.C. Te canta el cardenal de la salsa. A ti, sigo gritándote desde el silencio, que vuelvas otra vez, que yo te quiero ver. Y que por instinto te extraña mi cuerpo, hoy me canso de gritar y no vas a escuchar. Te estoy amando a ti.